Buenas tardes, no, la verdad que no, no se pudo, el primer tiempo estuvimos muy desconocidos, no nos salía una y bueno, en el segundo tiempo intentamos, intentamos, pero no, no quería entrar a la pelota, no, no, no se pudo Este resultado por allí los dejo un poco complicados, pensando que tienen todavía dos partidos para jugar, uno de distante y uno de local Si, si, la verdad que se nos complica bastante, nosotros pensábamos en ganar y irnos acomodando ya en las posiciones de clasificación pero, pero bueno, ahora quedan dos partidos fundamentales, que los tenemos que ganar, sí o sí, ganando los dos, yo creo que nos metemos en la pelea y en la clasificación Sin lugar a dudas, ahora ganar los dos partidos y nada más y nada menos que jugar de distante con tesorería ahora Si, la verdad que, bueno, vamos a ir a jugar un partido muy duro, que sabemos que tesorería ganó y ellos vienen afilados Bueno, nosotros perdimos, pero son partidos y partidos, que va a ser un clásico y vamos a prepararse en todas las semanas para dar lo mejor en ese partido y tratar de traer una victoria Bueno, muchas gracias, saludos a mi familia, a mis señores y a mi hijo